Es tu única esperanza Si miras tu economía, Cristo es tu única esperanza Si miras tu enfermedad, Cristo es tu única esperanza No hay otra opción de esperanza en este mundo Cristo fue, es y será nuestra única esperanza Y aquellos que están en Cristo dicen gloria a Dios Pónganse sobre sus pies y vamos a hablar Gracias